La Fiscalía General del Estado complementó orden de aparición en el municipio de Palenque en contra de Luis N. y Yasmín N. por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en hechos ocurridos en agravio de quien en vida respondiera el nombre de Erika N. Con el firme compromiso de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y salvaguardar la integridad del personal que elabora en la Fiscalía General del Estado, esa dependencia suspendió de manera inmediata a Ernesto N., quien se desempeñaba como comandante de la Policía de Investigación por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad y abuso sexual. El gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar dio a conocer el tercer bloque de funcionarios que integrarán su gobierno en la nueva administración que comenzará el próximo mes de diciembre. Entre los funcionarios que destacan es Mauricio Cordero, quien estará al frente de la Secretaría de Protección Civil. Francisco Chacón será el titular de la Secretaría de Humanismo, entre otros. Ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez reportan cristalazos a vehículos en las calles aledañas al Parque de la Marimba, una situación que ha presentado en el último mes, donde más de uno por noche es víctima de la delincuencia. La consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Gloria Esther Mendoza Ledesma, informó que el monto aprobado por el Consejo General del Instituto para el Ejercicio 2025 es de $480.823.027. Detalló que el Consejo aprobó recientemente el presupuesto para el próximo año, mismo que pasará por el Pleno del Congreso del Estado para su estudio y aprobación.